Hola a todos, ¿cómo podemos saber si está llegando tensión de entrada a un transformador si no disponemos de polímetro para poder medir dicha tensión? Si tenemos el polímetro, pues es muy sencillo, tan solo en la escala de voltios AC, en la escala de 750 para este polímetro, pinchamos y vemos que tiene los 236 voltios de entrada de red eléctrica de enchufe. Pues bien, lo dicho, si no disponemos de polímetro, ¿cómo podemos saber de forma casera si el bobinado de entrada está funcionando, si le está llegando tensión al transformador? Pues sencillamente con un imán. Si tenéis un imán de neodimio o imán que sea bastante potente, mucho mejor, si no, pues con un imán el típico de puerta de armario de la cocina o de mueble, os puede servir igualmente. En el momento de que el transformador está alimentado, tiene tensión de entrada, cuando vosotros os acercáis, notaréis la vibración del imán. Por supuesto que cuanto más cerca, más vibración vais a notar. Y en el caso de un transformador mucho más potente, pues a mucha más distancia vais a notar dicha vibración. En el momento que os acercáis, en este, incluso a unos 8 o 10 centímetros, en este punto, a 10 centímetros, ya se nota la vibración. Cuanto más nos acercamos, pues muchísimo más intensa es la misma. Lo dicho, es una forma sencilla y fácil de poder determinar si está funcionando el transformador, si estamos recibiendo tensión de entrada. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad, y nada, que guardemos los imanes que tengamos, que encontremos, que siempre nos pueden ser de utilidad. Un saludo para todos.